Hola aventureros y aventureras de YouTube, soy Roger Aventura con una aventura más para ustedes. Hoy les traigo un nuevo video, hoy les traigo una nueva tarjeta de crédito por mi canal. Ahora les voy a presentar la tarjeta más premium de Citibank. Vamos a ver la City Prestige, es una tarjeta Mastercard de Citibank. Es una tarjeta que trae un bono de 50 mil puntos. Si después que aplicas por la tarjeta y te la aprueban, te gastas 4 mil dólares en el periodo de 3 meses. Si después de que te aprueban la tarjeta City Prestige, el banco Citibank te da 90 días para que tú llegues a un gasto de 4 mil dólares en la tarjeta y te puedas hacer acreedor del bono de 50 mil puntos. Si tú lo utilizas para viajes, los 50 mil puntos valen 500 dólares. Si tú no quieres viajar, tú puedes sacar una tarjeta de regalo o que te pongan dinero en efectivo en la cuenta. Entonces el banco te da muchas opciones. Esta es una tarjeta que te da 5 puntos en viajes, 5 puntos en pasajes aéreos, 5 puntos en restaurantes, 3 puntos en hoteles y 3 puntos en cruceros. Eso es lo que trae la tarjeta y te da un punto en todas las demás compras que tú hagas. Lo fuerte de esta tarjeta son los viajes. Es una carta que está diseñada para viajeros. Y entonces chicos, esta tarjeta hace rato la quería traer por mi canal porque esta es la tercera para mí, es la tercera que está ahí. Después de Chase Sapphire y American Express Platinum. Entonces viene City Prestige. City Prestige es una tarjeta muy buena. En el primer stymie de cuenta te van a hacer el cobro de la tarjeta que trae una anualidad de 495 dólares. Esa es la anualidad que trae la tarjeta. Cada año calendario ellos te van a hacer un cobro de 495 dólares como si tú hayas hecho un gasto. Te van a poner un crédito de viaje de 250 dólares que tú te lo puedes gastar en un pasaje aéreo o en la reservar en un hotel o rentar un auto o un crucero. Bueno, como tú te los quieras gastar, ellos te lo van a poner el crédito de viaje. Ese es el primer beneficio que trae. Trae una tarjeta para los lounge, para los salones, VIP en los aeropuertos. Trae un Priority Passelet. Esa es una tarjeta que tiene un valor más o menos de 200 a 250 dólares. Entonces estamos hablando que solo en el bono y la tarjeta prácticamente estás sacando el pago que tú hiciste de anualidad por la tarjeta sin meter lo que viene de más. Entonces el tercer beneficio que trae esta tarjeta son un crédito de 100 dólares que te da el banco para que tú puedas sacar bien el Global Entry o el TSA Pre-Shift. Que son unas tarjetas para poder entrar aquí a los Estados Unidos y no pasar todo el atraso. Te evitas esas colas de gente cuando tú vas a entrar a los Estados Unidos. Entonces con ese tipo de tarjeta ellos te dan un crédito por 5 años porque eso es lo que dura la tarjeta. Puedes sacar el Global Entry que vale 100 dólares o el TSA Pre-Shift que vale 85 dólares. Tú eliges el que más te conviene que tienes que hacer una entrevista con un oficial de seguridad nacional y si eres elegible ellos te van a dar la tarjeta. Entonces chicos ya estamos hablando de 3 cosas. Fuera del bono estamos hablando de 3 cosas. Como los 250 de crédito en viajes que te da. La tarjeta de Priority Pass Select que es la segunda. Y ahora los 100 dólares. Los 100 dólares que son para sacar una tarjeta de Global Entry o TSA Pre-Shift. El cuarto beneficio es que te asegura. Pagas un teléfono y pagas la factura con la tarjeta City Prestige. Esa tarjeta te da un beneficio. O se te daña o te lo roban. El banco te va a dar un mínimo de 1000 dólares y hasta un máximo de 1500. Que eso es lo máximo que te va a dar en un año. Y vas a tener un deducible de 50 dólares. Si el teléfono solo necesita repararlo ellos te lo van a mandar a reparar. Y si el teléfono es pérdida total ellos te lo van a evaluar y te lo van a pagar. Sea 1000 dólares o un máximo de 1500 por año. Entonces chicos está bastante interesante porque te protege el teléfono. No tienes que poner un seguro. Tienes que preocuparte de eso. Solo simplemente con usar la tarjeta para pagar el bill de teléfono que tú usas. Una protección de viaje que por algún caso tú ya reservaste un hotel. Reservaste un auto. Ya reservaste un pasaje aéreo. Y por algún caso no puedes viajar. Y te cancelan el vuelo un día antes de salir o el mismo día de salir. De protección para viajeros. Que es de 5000 dólares. Entonces el banco te va a poner 5000 dólares en tu cuenta. Para que tú saldes todos los problemas que tuviste con las reservaciones. Y no tengas que gastar un dólar de tu bolsa. Entonces eso está bastante interesante. Si por algún caso en el aeropuerto hay un vuelo y se demoró más de 6 horas. Y no has podido salir. Ellos te van a poner un crédito de 500 dólares para que tú te puedas gastar ese dinero. En comida, a un hotel, que se yo. Si no puedes salir. Entonces ese es otro beneficio que te da la tarjeta. Por algún caso se te pierde la maleta. Y tú no puedes recuperar la maleta. Ellos te van a poner un crédito de 3000 dólares por maleta. Si traes dos maletas ellos te van a poner dos créditos de 3000 dólares por cada maleta. Y vas a poder recuperar todos los artículos que perdiste. Un seguro médico que el máximo es un 100 mil dólares. Eso es lo que cubre el seguro. 100 mil dólares. Entonces solo ahí ya están hablando que andas bien asegurado. Pero tienes que comprar todo el viaje con la tarjeta. Para que estés asegurado tienes que comprar todo el viaje con la tarjeta. Y vas a estar protegido de que si por algún caso hay una emergencia en el país donde tú estás vacacionando. Pues tú llamas a la tarjeta y ellos te van a recoger. Si pasó algún problema ellos te van a evacuar. Y tú no vas a tener que pagar absolutamente nada. Si por algún caso en las vacaciones te pasó algo la tarjeta va a gastar todo lo que tenga que gastar. La tarjeta va a poner todos los gastos médicos y te va a recompensar a la familia. Si te pasó algo la tarjeta trae un seguro de vida que está valorado a un millón de dólares. Pero por algún caso si te pasa algo malo y perdiste la vida en un viaje. La tarjeta le va a pagar a la familia un millón de dólares. Porque ese es el seguro de vida que tienes tú por ser el principal de la tarjeta. Entonces como tú eres el principal de la tarjeta tú estás asegurado en un millón de dólares. Si cualquier cosa te llega a pasar entonces la familia queda protegida. Estamos hablando de cosas interesantes que te protege por todos lados. Y eso es lo que uno busca de una tarjeta. Que te proteja por todos lados para que tú te sientas tranquilo en tus vacaciones. Porque sabes que si perdiste la maleta te van a pagar 3 mil dólares. Si por algún caso te cancelaron el vuelo porque hubo un problema. El banco te va a pagar 5 mil dólares. Si tú reservas 4 noches de hotel la tarjeta te va a dar una noche gratis. Con opción a 2 noches en un año. En un año vas a tener opción de si reservaste 8 habitaciones en un año te van a dar 2 habitaciones gratis. Eso es el máximo que te va a dar la tarjeta. 2 habitaciones gratis en un máximo de 8 noches en un año. Entonces como ustedes pueden ver está bien balanceada la tarjeta. No es una gran tarjeta como las que les he traído primero. Aquí en esta tarjeta 100 puntos cuestan un dólar. En la otra tarjeta que les traje la Chase Sapphire Reserve cuesta 1.50. 100 puntos cuestan 1.50. Entonces en esa parte le saca ventaja. Pero igual la tarjeta no es mala. Si tú vas a viajar mucho esta tarjeta te va a dar muchos beneficios. Porque te va a recompensar mucho en los gastos de viaje. Si tú reservas en las 3 compañías que ellos te van a dar. Aquí se las voy a dejar arriba. Les voy a dejar las 3 compañías para que tú puedas rentar carro. Si tienen un mejor carro y tú ya lo reservaste el día que tú vayas a sacar el carro. Si hay un mejor auto te van a ascender a un mejor auto por el mismo precio. Entonces porque tú eres un cliente premium. Entonces por esa parte está bastante bien. Pero tienen como 5 aerolíneas. Muy buenas las aerolíneas. Y si tú quieres canjear puntos en esas aerolíneas va a ser a 1x1. Punto por milla. Así te lo van a poner. Punto por milla. Trae un seguro secundario aquí dentro de los Estados Unidos. Y primario fuera de los Estados Unidos para rentar autos. Entonces ahí es donde le saca ventaja a las otras tarjetas. Porque la ECHE trae seguros primarios fuera y dentro de los Estados Unidos. Entonces esas pequeñas cositas. Por eso la tarjeta está en el tercer puesto para mí. Esta es la tercera tarjeta de las 3 premium que hay. Es la tercera que es. Si tú puedes calificar a las otras. Aplica por las otras porque son mejores que esta. Trae mejores beneficios. Trae una protección para compra. Si tú compraste algo. Y bajó de precio en el periodo de 60 días. Tú llamas a la tarjeta y la tarjeta te va a poner el mismo precio que está el producto en la tienda. Al día que tú vas. 90 días creo que son. Creo que son 90 días. Esa es la protección que ellos tienen. Si en 90 días el televisor de 500 dólares bajó a 350. Entonces ellos te van a deducir. Ese gasto extra que tú hiciste. Y te lo van a reembolsar para atrás. Entonces si gastaste 500. Ellos te van a poner un reembolso de 150 dólares. Y allí estamos hablando de que también te protege. Te protege esta tarjeta. Si compraste algo y trae un año de garantía. Esta tarjeta te va a dar dos años de garantía más. Si por ahí compraste un reloj. Compraste una cámara. Compraste un teléfono. Entonces eso está bastante interesante. A veces hay unos deducibles ahí. Pero ves poco. Pero lo importante es que no vas a perder tu producto. ¿Me entiendes? Porque se te dañó. Y si la tienda no te lo quiere cambiar. Pues tú llamas a Sirivan y le dices. Se me dañó esto y ya. Ellos tienen un conserje. Que te atiende de 24 horas al día. 7 días a la semana. Cualquier problema. Tú pierdes la tarjeta en otro país. En 24 horas. Ellos te reponen la tarjeta. No hay problema en el país que estés. Ellos te van a hacer llegar la tarjeta en 24 horas. Y eso está bastante interesante. Si tú has recibido un bono. En los primeros 24 meses. Antes de sacar una tarjeta de esta. No vas a ser elegible para el bono. Cualquier tipo de tarjeta. De las que tienen ellos. Que te dan beneficio. Si tú has cerrado una tarjeta. En los últimos 24 meses. Que son 2 años. No vas a calificar. Entonces tienes que saber. Esa regla que tienen. Este Sirivan. Entonces estamos hablando. Que es una tarjeta. Que está ahí rankeada. Entre las 3. Son las 3. Las 3 mejores tarjetas. Que hay en Estados Unidos. Para viajeros frecuentes. Las demás. Están muy abajo. Entonces estas son las 3. Que están peleando. Por estar ahí compitiendo. Para estar arriba. Y para ser las mejores tarjetas. Para los viajeros. Todo va a depender del producto. Que tú quieras buscar. Si tú quieres un producto. Con una anualidad baja. La vas a encontrar aquí en mi canal. Si quieres un producto. Sin anualidad. También lo vas a encontrar aquí. Y si quieres un producto. De los top. De los premios. Para viajeros frecuentes. También va a estar aquí. Entonces eso es lo que yo quiero traer. Siempre traerle las tarjetas. Que son. Directamente para viajeros. Las 3 mejores tarjetas del mercado. Ya están en mi canal. Así que chicos. Si quieren una de las tarjetas top. Las tarjetas premium. Para viajeros frecuentes. Búsquenla aquí en el canal. La City Prestige. De City Bank. La Chase Sapphire Reserve. De Chase. Y la Platinum. De American Express. De acá. Y chicos. Apoyen el video. Dejen comentarios. Si es que les pareció esta tarjeta. Y si tienen. Un interés. En sacarla. Dejenme ahí abajo. En los comentarios. Que les parece. Y. Nos estamos viendo. En cualquier momento. Así que. Me despido con ustedes. Por favor. Suscríbanse al canal. Denle click a la campanita. Denle like al video. Denle un. Re contra pretón. A ese botón. De suscribirse. Para que. Se suscriban chicos. Y puedan. Aprovechar todos estos videos. Que yo les traigo. Para que vayan aprendiendo. Como funcionan las tarjetas de crédito. Lo bueno. Y lo malo. De cada tarjeta. Y. Aprender todos juntos aquí. Esto es una. Una familia. Entonces. Toda la familia aventuras. Por favor. Dejen comentarios abajo del video. Por favor. Toda la familia aventuras. Dejar comentarios abajo del video. Que les parece este tipo de carta. La city prestige. La tercera tarjeta más premium. Para viajeros frecuentes. En los Estados Unidos. Así que me despido con ustedes. Por favor. Suscríbanse al canal. Denle like al video. Y. Compártanlo en las redes sociales. Para que llegue a muchas más personas. Soy Roger Aventura. Una aventura más para ustedes chicos. ¡Gracias! 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 Gracias.